Muchísimas gracias, doctor. Muy buenos días, tengan a todos ustedes bienvenidos al Senado de la República. Es un gusto saludarles en este foro tan importante de movilidad sustentable en México. Un objetivo específico de presentar las oportunidades y los retos de México. Más bien que México presenta para desarrollar la movilidad urbana sustentable, con la finalidad de avanzar de manera sustantiva en los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para mitigar las externalidades negativas asociadas al uso del transporte privado. Quiero dar y saludar con mucho gusto a mi amiga, la senadora Luz María Berista. Una mujer comprometida, una mujer ocupada siempre, siempre en las causas sociales, pero entrelazadas con las causas ambientales. Ella es una mujer muy trabajadora, una mujer del estado de Quintana Roo, que representa dignamente, querida amiga, y quiero felicitarte y agradecerte esa pasión y esa entrega que haces por la sociedad, pero también esa protección de nuestros recursos naturales. Estoy segura que este Senado de la República estará muy agradecido con todas tus gestiones. Quiero darle la bienvenida al maestro Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo. Bienvenido, Bernardo. Gracias por estar aquí y gracias por tu generosidad de compartir todos estos conocimientos, experiencias para bien, para bien de la movilidad sustentable en México. También quiero darle la bienvenida a mi amigo, el maestro Daniel Chacón. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y quiero decirles que el maestro Daniel Chacón ha entregado su vida por las buenas causas, siempre generoso, generoso con todos nosotros, y no nada más aquí en la Cámara de Extranadores, también en la Cámara de Diputados, entregando, ayudando, colaborando, y que ha podido contribuir a que se realicen diversas iniciativas. Siempre, siempre pensando en el bien del país, en el bien de las personas, pero sobre todo en esta protección, conservación y uso sustentable de los recursos naturales. El maestro Daniel Chacón es director de Energía en Iniciativa Climática de México. Es para mí un honor compartir este espacio en esta mesa con amigos y colegas de la sociedad civil, de la iniciativa privada, de la administración pública y de la sociedad en general. ¿Qué vamos a hacer aquí? Discutir un tema que se ha ido posicionando en la agenda pública y política y que es de gran importancia. Este impacta fuertemente en la calidad de nuestras vidas y es la movilidad sustentable en México. La movilidad sustentable es aquella que, además de agilizar el movimiento de los integrantes físicos y móviles de una ciudad, ayuda a reducir las emisiones contaminantes y es amigable con el ambiente. El Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo señala en el documento hacia una estrategia nacional integral de movilidad urbana que la movilidad sustentable debe estar compuesta por sistemas integrados de transporte que conjunten la estrategia de movilidad no motorizada y la racionalización del uso del coche. Por ello, es necesario impulsar medidas de movilidad sustentable en las grandes ciudades como esta, la Ciudad de México, ya que tiene una alta motorización donde el promedio de personas por auto es 1.2 y el parque vehicular a diario es de 5.5 millones de autos que circulan en la Ciudad de México y con un incremento anual del 4%. Algunas estrategias eficaces para dar la solución a los problemas de movilidad son el impulso de medios de transporte alternativo y compartido, como es el uso de la bicicleta, mejores condiciones para los peatones, transporte público de calidad, pero sobre todo que sea eficiente. En nuestro país hay 59 zonas metropolitanas, de las cuales 30 tienen más de 500 mil habitantes, las cuales concentran el 47.5 de la población de los mexicanos. Sin embargo, el crecimiento de las zonas urbanas se ha dado de una forma dispersa, disconexa y expansiva, fragmentando el espacio urbano y aumentando las distancias y tiempos de traslado. Asimismo, el modelo de movilidad que ha acompañado a este proceso de crecimiento urbano es claramente insostenible. Esta tendencia implica un aumento de todos los impactos negativos, sobre todo en seis grandes rubros, gases de efecto invernadero, contaminación, accidentes, congestión, ruido, por mencionar algunos. Nuestro país pierde anualmente 14 mil vidas por contaminación atmosférica, 24 mil por accidentes de tránsito. Los retos de la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero son también importantes. Nuestro compromiso como país de reducir la producción de CO2 no es con los otros países, sino con nosotros mismos. Y por supuesto que hemos hecho y hemos firmado acuerdos internacionales, compromisos, sobre todo en el Acuerdo de París, donde firmamos reducir, donde firmamos apostarle a la mitigación. Supuesto también a la adaptación, pero en este momento estamos hablando de la mitigación de los gases de efecto invernadero. En el sector transporte se estiman emisiones de 347 millones de toneladas al año. Para el 2030, si seguimos con nuestro patrón actual, de emisiones. Sin embargo, nuestra meta en un escenario de 450 partes por millón de CO2 es de emitir solo 185 millones de toneladas al año. Es decir, para el 2030 debemos reducir 162 millones de toneladas al año, lo cual implica la aplicación de políticas sólidas de reducción de kilómetros, vehículos recorridos, eficiencia de motores y gasolina, logística y cambio modal de carga, ciudades compactas y políticas integradas de transporte público no motorizado. Necesitamos centrarle a lo que no hemos hecho y no nos toca a nosotros en el Legislativo, le toca al Ejecutivo. Necesitamos ver las normas, necesitamos actualizar las normas de transporte y también de motores, diésel y también de automóviles. La ciudad define una necesidad de movilidad para las personas. Si esta necesidad de acceder a bienes y servicios no existiera, la movilidad se vería muy disminuida. Implementar los corredores de transporte masivo o los sistemas de bicicleta pública, por ejemplo, donde hay demanda de movilidad es uno de los requisitos básicos para el éxito de los proyectos en términos de eficiencia, costo-beneficio y también el transporte define la ciudad. Necesitamos políticas públicas que incidan directamente para tener un transporte público eficaz, eficiente y, como lo he insistido hace mucho tiempo, eléctrico. No hay tiempo para pruebas, no hay tiempo para cambios a medias. Necesitamos un cambio fuerte para poder tener un impacto bueno en la salud. El tomar las riendas de estas cuestiones, el que incidan los presupuestos para bien en este cambio frontal, así, total, del transporte público, por supuesto que va a beneficiar a que haya menos gases de efecto invernadero, pero el efecto principal es el impacto positivo a la salud. El 48% de la energía que se consume en México se utiliza para mover mercancías y personas y la combustión de gasolina en el transporte hace que este sector sea la segunda fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el país y una de las principales causas de la contaminación atmosférica. Y no hablamos aquí de la quema de diésel, de la quema de diésel no solamente en los motores, de la quema de diésel en los grandes motores de rebombeo, en las plantas generadoras de electricidad, etcétera, porque las partículas que se emiten, el carbón negro, esos componentes climáticos de vida corta impactan muy fuerte a la salud. La política nacional de movilidad urbana sustentable debe vincular y coordinar tres sectores, el ambiental, el de transporte, el de desarrollo urbano. Las tres instituciones líderes en estos sectores, la Secretaría de Recursos Naturales, la de comunicaciones y transportes y desarrollo agrario territorial y urbano, deberán trabajar coordinadamente de manera que los objetivos de crecimiento bajos en carbono, infraestructura y desarrollo urbano y vivienda sean como ellos, se alineen a los instrumentos financieros, regulatorios y de planeación y se genere una sinergia entre los programas a fin de reducir lo más rápido posible la brecha que nos separa de los escenarios ideales. Es evidente que se requiere, pues, una política oportuna de movilidad que permita transitar a las ciudades hacia un modelo de sustentabilidad en el cual se beneficien a los ciudadanos y se mejoren las condiciones ambientales de las urbas. Quiero comentar que en este momento es muy importante el momento que está viviendo México, que estamos a unos meses de elegir al próximo titular del Ejecutivo Federal y que vamos a ver qué quieren los ciudadanos a través de depositar su voto en la urna. Pero es muy importante este evento porque de aquí se va a tener las directrices básicas que deberán entregárseles y a eso quisiera convocarlos a ustedes, Bernardo, querido Daniel, que se debe entregar a cada uno de los representantes de las coaliciones y también de los candidatos independientes. Es un momento de que cerremos puertas, es un momento de que todos vayamos hacia un solo objetivo, el objetivo de servir a México, el objetivo de impactar positivamente en la salud de las personas. Y por supuesto que con estas reducciones, porque solamente hablamos del ser humano, pero no hablamos de cómo impactan los gases de efecto invernadero, la mala combustión, las malas gasolinas, el diésel, etcétera, a las otras especies que nos acompañan en esta ciudad, en este querido México, en esta nuestra casa común llamada tierra. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por hacer posible la realización de este conversatorio.